Música Muy buenas a todos, desde JavnubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo video Del Star Wars Battlefront, estamos en Vespin En sabotaje, en el modo de juego de sabotaje Y bueno, estoy aquí con Con Javichu y con Julián Y se le había olvidado nombrarnos Uy, que bueno Vale, vamos a A defender esta Yo, por fin Vale, voy a ir a A Porque me parece que en A va a haber mucha peña Vale Que sustomada ese, tío Si alguien te ayuda Avisadlo, vale Para ir todos a defender ese punto Bueno, todos tampoco, pero me entendéis Vale Vale, hay alguien Mierda, tú Se cierra justo la puerta, tío Vale, creo que van a venir por aquí De delante No ¿Quién coño tiró un impresionador? Tú, eh A A ya Que se han cargado a mazo de A ¿A es derecha o izquierda? Izquierda del todo Están entrando todos, eh Todos los enemigos Madre, tú Vamos, vamos, vamos Queda uno No, no queda nadie Sí, queda Ahí, ahí, al fondo No, no queda nadie Vale, perfecto Vale, perfecto Cuidado, pines de héroes, eh Me ha matado tú, Chewaka No, no, no Buf, buf Qué mal lo he hecho ahí, chaval Vale Vale, está Hay un villano O sea, un héroe por ahí Sí, está Chewaka En esa puerta está Chewaka ¡Toma! Me parten los huevos ¡Ah, mierda! Tú, eh, hola Ha salido fuego ahí, ¿sabes? Tú, ahí mazo peña, tío Le he dejado al 51, Chewaka Sí, vale Ok Tú, pero eso lo están atacando a A ¿Cómo va, tío? No sé No sé, tío Eh, por la puerta viene ¡Toma! Me he cargado antes con el Con la agregada, chaval Creo que es mi Me cago en mi Chewaka va por la izquierda Tú, tío Me está vacilando, tío No puede ser esto Esto es un pedazo de buje En el juego, tío Me jode mazo que pase eso, tío En plan, cuando naces, tío Estás como un rato Sin que te hagan daño, ¿sabes? Joder, tío Me rebotan todas las putas granadas Tú, me viene mazo, tío Está hablando Ya Joder, tío Porque me rebotan todo Que lo que decía es que Cuando nace alguien Está como mazo tiempo Sin recibir daño Pero sí puede dar Hacer Sí puede dar daño, ¿sabes? Toma Ya me he matado dos Hijo de Que cabrón Estaba detrás de Lando Tú, que nos quitan C Hostias Ve yendo, ve yendo Yo me quedo aquí Porque están aquí todos Me quedo en A Me quedo en A Sí, porque no vamos a ir todos A un punto, ¿sabes? Cuidado, voy a hacer Vale, si necesitáis ayuda Avisadme Vale, C Ir a B, tú Ir a B Que C está perdidísimo En B hay dos No, dos una polla Tú Salió un huevo Dos No es cuantos Vamos, que no sabes cuántas Cabrón Eh, yo he visto He visto dos Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Van a por A Vale Ahí Están al lado Vas a Vas a tú, Juli Me quedo yo en B Que estoy ya en todo el medio Voy, voy Joder Me mata, tío Va uno adentro De B Mata el mismo ¿Qué coño me ha matado? Ah El fusil disruptor Eh Vale, vale, vale Tú En B Puede que tengamos problemas, eh ¿Estás tú todavía? Sí, pero ya no Me ha matado Me ha matado Un trabado en un huevo No Joder, nos hemos matado a la vez Por el mismo arma, tío Vale, vamos, vamos Ve, Juli Vete a la B Bueno, no Quédate, quédate Quédate Voy yo para B Sí, vete tú para B Hay gente en B Sí, sí Mierda Vale, he puesto un troide Un troide de sondas De estos, tú A ver si dura un poco Me parece que se la han cargado Ya, la verdad Va más gente para B Mierda, tío Vamos todos a A Entonces, tú No la hemos comido Sí, los dos además El B está muy jodido, eh Lo intentamos como mucho otra vez más Con y eso, ya Nada Ya está Vamos a Ya está jodido Oh, menos mal Madre mía Tú, el que la haya salvado es un puto amo, eh Tú Mierda, tío No sé disparar cuando tengo el arma a la izquierda, tío Vale, pues vamos a ver Porque está todo jodido Hay que entrar por diferentes puertas, tío Si entramos todos por la misma Estamos todos jodidos Yo voy a entrar por la otra Yo voy a dejar de dar Si, yo vienen por aquí, mira Míralo Joder No Joder Por no apuntar, tío Estamos también rondando arena, eh Vamos a Vamos a Vamos a Sí, vamos a Sí, porque B ya está explotado Ya está muerto Tú, nos la están quitando Ahí va Vamos, 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 vamos Son dos minutos defendiendo, tío Son mucho, eh Ya, es mazo, en realidad Vale Vale Vale, vamos, vamos, vamos Hay que aguantar, eh, chavales Que se puede Toma Toma No, doble ayuda Qué cabrón ¿Quién me lo había matado? Ha tirado una granada Ha tirado una granada justo detrás de mí Y se ha cargado los dos que yo he tocado Va uno por aquí Dios Joder, qué mal voy, tío Vamos, vamos, vamos Estoy cubriendo esta entrada No, 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 no Que me suicido Joder, qué puto asco, tío Qué mal voy, tío Por aquí hay uno a la izquierda Tiene pinta No, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos Vale, bien, bien, bien No con escudo he entrado Vale, está muerto Tú, estamos defendiendo un mazo de bien, eh Ah, Dios Tiene que matar el puto mismo, tío Vale, por ahí hay gente, eh Cuidao, Juli, que hay gente Cuidado, antes de ganar nada A la derecha te viene uno No Qué cabrón, tío Vamos Vamos, vamos Vamos, 42 segundos Por detrás Por detrás, por detrás vienen muchos Vamos a rodear un poco A ver si se puede Izquierda, izquierda tienes varios, Juli Vale, bien Vamos, vamos, vamos Ah No he dejado con nada de vida, tío Me va a matar ahora, seguro Sí, señor Sí, señor Sí, señor Me estoy inflando Sí No Y me matan al final, tío 5-12, tío Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Hasta la partida Si se me ha venido Arriba al like Y suscribiros Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós